mis amores bienvenidas al canal espero se encuentren bien hoy vamos a estar hablando del temita de el sangrado de implantación porque posiblemente puede ser de este color que ustedes ven en la pantalla es como un color vino tinto como un color uva verdad este vamos a ponerle el aro para que lo vean mejor y se ve así este también el sangrado aparece de esta forma de esta manera de este color este se supone que el sangrado no traiga coágulos mis amores el sangrado de implantación importante no trae coágulos no trae dolor este si tú tienes dolor y trae coágulos es tu periodo normal quizás con un poco pues de descontrol hormonal pues te está pasando de esta manera verdad pero si no te tiene dolor y si lo ves de esta manera te dura un día un día o tres es sangrado de implantación este sangrado de implantación llega en la fecha que se supone que te baje tu periodo menstrual vamos a dar un ejemplo si se supone que te baje el 24 este sangrado de implantación puede aparecer el 22 puede aparecer el 23 y hasta el mismo 24 pero se supone que te aparezca unos días antes de tu periodo como que cerca de tu periodo vamos a decirlo así este vamos a decir que sea una semana antes no puede ser pero pueden ser como cuatro días antes de tu periodo me entienden no es mucho lo que se supone que se aparezca este manchado sangrado de implantación el sangrado de implantación no trae dolor mis amor es importante que lo sepan porque si trae dolor pues obviamente no es implantación no trae coágulos porque coágulos ya sería pues como una pérdida verdad normal de nuestro periodo que es lo que nos hace ver a botar coágulos grandes coágulos como sea chiquitos o grandes pero el sangrado de implantación no los tiene por eso es sangrado de implantación porque es el embrión te rompe unos vasitos y esos vasitos sanguíneos pues nos producen una descarga de verdad de sangrado pero no una cosa exagerada verdad yo sé que ustedes tienen muchas dudas con este tema y es algo que a mí me gusta hablar y aclarar que por eso es que le digo las cosas como se las estoy diciendo mis amores por eso por eso es importante aclarar cada punto verdad de las cosas respecto al sangrado de implantación mis amores no sé que ustedes tienen muchas muchas dudas muchas preguntas así que déjame este tus comentarios en la cajita de descripción si no he subido vídeos míos que estaban en el hospital bueno todavía estoy en el hospital verdad solamente vine a buscar unas cosas y aproveché para grabar este vídeo y subírselo este todavía no me he hecho pruebas ni nada pero luego lo voy a hacer y voy a hacer la digital sé que nada vamos a hacer que sea lo que dios quiera no estoy ni afanada pero bueno como dios quiera así se hará como dios diga eso se va a hacer así que nada mis amores dios me los bendiga como siempre bendiciones espero que tengan un bonito día de acción de gracias porque si el día de acción de de acción de hacer felicidades a todas